One, three, it's a it, fin, free, word, prestemes, and plugins. Noti tarde, reforzado saldrá al tabloncillo del Forum de Valencia, trotamundos de carabobo la noche de este martes ante Panteras de Miranda. Se inician las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto y el Expreso Azul está reforzado con Carl Elliot, cocodrilos. Pero el estratega Jorge Arrieta no solo contará con Elliot, también se unen el piloto David Cubillán y Michael Carrera. Más los otros criollos que han dado la talla en la ronda eliminatoria y los importados. El Expreso Azul debe salir a la caza de la escuadra que llega a esa instancia después de más de una década. Reforzado, pero no confiado Trotamundos sale reforzado, pero no confiado, más cuando su rival es considerado, después de Guaros, los llamados a ser finalistas. Arrieta y sus azules vienen de una serie contra Bucaneros, con dos victorias en el Forum y uno en Vargas. Aunque perdió el tercero, puso orden, en el cuarto, tras fusionar mejor criollo e importados para sellar el ticket semifinalista. Con piezas de peso Elliot se une a un trío de importados que serán claves. Los otros son el palestino Sani Sakakini, Terrell Stoglin y Jerry Grant. Más el piloto David Cubillán, además de Michael Carrera, dos jugadores que aportarán un mundo al juego colectivo y ofensivo. Jordan Zamora, Dwight Lewis y Miguel Ruiz. El, sexto hombre, Pedro, Urio y Anthony Pérez le dan una profundidad en todas las líneas. Rival del gran peso pero al frente tendrá a Trey Gilder, un jugador que ha hecho de esta liga su casa, primero al pasar por Trotamundos y ahora con el uniforme negrí amarillo felino. Gilder fue electo el, más valioso, de la temporada regular, con anotar 26,3 puntos, 6 rebotes y 3,8 asistencias. Ahora el técnico del año, Manuel Pobea reforzó la pintura con Anthony Mitchell, cocodrilos de Caracas, cuanta con Christopher Lang. Al trío de estadounidenses se unen Carlos, Margarito, Cedeño, Javinger Vargas y Abrus Acosta, quizás no tenga la profundidad del rival pero han dado la talla en la temporada. Guaros ante gigantes el favorito y actual campeón de la LPB, Guaros de Lara recibe martes y miércoles a Bucaneros de Guayana. El domo bolivariano, que apenas ha visto caer una vez en la campaña a la divisa del argentino Fernando Duró, cuando lo doblegó Trotamundos, buscará seguir con su fortaleza del local. En su serie contra Guayquerías no dejó respirar a los insulares, al ser la única llave que barrió 3-0, con diferencias marcadas de principio a fin. Fue el único equipo que no tomó jugadores de refuerzo, al contar con más de media selección nacional, con los hermanos Vargas, José y Gregorí. Además de Luis Betelmí, Gregorí Echenique, Néstor Colmenares y Geis Jere Guillent, más los importados Tisán Taylor, Mario Lítel y Javier Carter. Colosos aspiran Bucaneros podría darle guerra, porque cuenta con una nómina muy aguerrida con Axi Erzucre de Bandera, junto a Harold Cazorla, Leonardo Capare, Juan Herrera, Jesús Centeno, junto a Leigh Tyron, Quinel Brown y se reforzaron con Wendell M. Téquines. Los Colosos, dejaron en el camino a Cocodrilos de Caracas en la única serie que se fue a 5 juegos también le puede interesar. Rafael Dudamel presentó proyecto al Mundial Qatar 2022 Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.